Toda la banda manos arriba Todos saltando, todos brincando Que cosa, que cosa Bueno y quiero saludarme en especial a mi carnalito Para Robert, 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 Robert Bueno por ahí su complacencia, ya se la hemos puesto varias veces mi carnalito Hoy para Robert, ha de decir pinche dad y no me la pone Claro que si la hemos puesto y se la hemos dedicado Hoy toda la banda presente, todos brincando Chévere que chévere Chévere que chévere, chévere que chévere Chévere que chévere Ya pareciera que estuviéramos en un evento en vivo Sonidero Estás escuchando a Daddy la voz Y dale sabor, sonido Daddy la voz El rey del chévere que chévere El rey del chévere que chévere Venga el sabor El rey del chévere que chévere Y venga para el Robert, y venga para el Robert, y venga para el Robert, y venga para el Robert Toda la familia Bárcenas Ahí está mi Robert El Robert, 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 Robert El rey del chévere que chévere El rey del chévere que chévere Venga el sabor, venga la cumbia Yes, 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 yes Estás escuchando a Daddy la voz Venga la cumbia Ay papaya Chévere que chévere El rey del chévere que chévere Ya un éxito a mi compadrito Reque Sonido a la fortaleza El rey del chévere que chévere El rey del chévere que chévere Hoy saludos para Ahí está para mi carnalito El Calo Ricardo Arriaga Todos los Chapatines 13 Capulín de la Cuesta Venga el sabor Los Chapatines Venga la cumbia Queque Ritmo suave Estás escuchando a Daddy la voz Hoy saludos para Sarai GR Hoy está Piletas Venga el sabor para ella Venga la cumbia Oye mi hija de Yaracel Ramírez Venga el sabor Venga la cumbia Ritmo suave Queque Hoy saludos para mi carnalito Cuauhizo Cuauhizo Rodrigo Hoy saludos para publicidades Los Chivirines Póngale sabor carnalito Hasta Puebla Estás escuchando a Daddy la voz Hoy saludos para mi carnalito el Tortas Ritmo suave Suena el sabor Hoy para el Rey De las aguas Locas Venga el sabor Mi carnalito Es de Tortas El Rey de las aguas Locas Y no mamadas Cannabis 13 Que escurra la miel El Rey del Chévere Que Chévere Daddy madrazos bien rebajados Venga Órale mi Robert Ponle sabor mi Robert Ahí está su cumbia carnal Ni, 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 ni Yeah El Rey del Chévere Que Chévere El Robert, 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 Robert Estás escuchando a Daddy la voz Bueno, por ahí quedó la bonita cumbia Dedicada a necesidad Mi carnalito el Robert Bueno, la bonita cumbia de las serenatas ¿Es que você se ha hecho? ¿Es que se ha hecho? Gracias.